5 Tras su regreso esta tarde desde Miami, Estados Unidos, el ex presidente de la República Dominicana de Adil Medina, aseguró esta noche que padece de cáncer de prótota y que él mismo le fue diagnosticado en los Estados Unidos. Medina dijo que el cáncer es curable y que tendrá que viajar a los Estados Unidos para continuar el tratamiento. Las declaraciones de la enfermedad del mandatario fueron posteadas por él mismo a través de un tuit de su cuenta donde decía lo siguiente. Quiero agradecerle a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de prótota. Desde enero me he estado sometiendo a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos. El primer viaje fue para la realización de una biosea y el segundo para un estudio de extensión que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado. Les informo a sí mismo que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen. En los mismos, el exmandatario concluyó diciendo a pesar de la situación quiero compartirles que tanto yo como mi esposa e hija nos sentimos serenos y esperanzados porque los médicos no han dicho que se trata de un cáncer curable y en eso confiamos. Con la ayuda de Dios una vez más, mi sincero agradecimiento a todos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen ustedes que estos alegatos que acaba de presentar el expresidente André Lomedina acerca de su enfermedad son por los motivos siguientes para no ser ventilado en el caso de la operación Calamar? Además de que su nombre aparece en diversos expedientes de casos de corrupción presentado por el Ministerio Público. Cualquiera que sea su opinión, déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios. Hasta el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas. Más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia. Así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios.